Con Tok Tok, ¿por qué? Porque es una de las obras, como todos saben, más exitosas de los últimos años. Muy bien, y reestrenó este fin de semana con algunos cambios en el elenco. Ellos nos cuentan cómo lo tomaron todos sus compañeros. A ver. Cuarto año, increíble. Cuarto año, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Se viene dando lo que de alguna manera decíamos en esas primeras notas, un poco riendo, ¿no? Porque nunca se puede saber. Pero se va cumpliendo, es increíble. Hoy la verdad que a mí me emociona, porque es de una efectividad esta obra extraordinaria. Y lo bien que la pasa la gente. Yo volví al comienzo a decir, andará esto, gustará, volverá. Y la respuesta de la gente es extraordinaria. La gente ya va predispuesta sabiendo que va a haber algo que le va a divertir. Y eso está bueno, porque es el teatro. Yo como obrera del teatro. Eso es lo que quiero ver. Quiero que no solamente el público que viene a ver una obra nuestra esté teletransportándose en esa historia durante una hora y media, en este momento en donde estamos todos como muy expeditivos, ¿no? Como muy rápidos, muy botón, y bueno, y chateo, y un emoticón, y la vida es así. Entonces, que alguien pague una entrada, que se siente a ver una hora y media, una obra. Nosotros como actores agradecemos mucho eso. Y además, bueno, nada, estar con gente que admiro arriba del escenario, para hacer al cubo, obvio. Y mañana continuamos con Tok Tok, con más comentarios del resto del elenco.